¿Llegan a esta tribuna real? Afirmativo. Las autoridades llegan en vehículo y aquí les recibirán, les van a rendir honores. ¿Va a ser la bandera la Guardia Civil por primera vez? ¿Por qué? Pues porque este año es el 175 aniversario. Este año van a ser los alumnos del colegio los que hice la bandera. Por eso están ahora mismo ensayando. Las condiciones que lo permiten es que sobre la vertical de la tribuna salte el paracaidista. El año pasado tuvimos un intento pero por motivos técnicos no pudo salir. Pero este año vamos a poder disfrutar de la vista del saltador desde la cámara GoPro de tal manera que en directo uno va a poder ver las imágenes y las sensaciones que va a tener el saltador desde que sale del avión. Tomarán justo enfrente de la tribuna real. Justo detrás de este coche, frente a los reyes. Efectivamente. Una vez que se rinden honores procede la pasada de la patrulla Águila con los colores de la enseña nacional. Y inmediatamente a continuación el desfile aéreo. El desfile terrestre lo abre el general de la brigada paracaidista. Somos nosotros los encargados este año. Se ha estado ensayando estos días bastante. Dos días ensayando. Hoy están ahora mismo más de 4.000 militares ensayando. Movimiento, las voces, el paso por la tribuna, el saludo. Después del desfile motorizado. Policía, la Guardia Civil y los tres ejércitos por supuesto. Está brindado. ¿Qué medidas de seguridad va a tener? Aparte de las normales que van a poner los medios de seguridad, como la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil, forma un batallón de una unidad de policía mixta, compuesta por policía militar, de ejército de tierra, de la Armada y del ejército del aire, que estará en estrecha coordinación. La Guardia Real, que son los que se encargan de la seguridad, digamos, inmediata de la tribuna y de su Alteza. Se cumplen el quinto centenario de la circunnavegación de Juan Sebastián Elcano y los 30 años de participaciones en misiones internacionales. Desfilan 16 guiones que han participado en operaciones de mantenimiento de la paz a lo largo de estos 30 años. Llevas 18 años desfilando. ¿Qué significado tiene para ti este desfile de la fiesta nacional? Nosotros estamos muy orgullosos de poder mostrar ante la sociedad y ante su majestad el rey la preparación que llevamos nosotros trabajando día a día. En ser el pasado que como nación más antigua de Europa tenemos, debemos estar muy orgullosos de los hechos de nuestros antepasados. ¡Gracias!